Es que se me ensució de chile, güey. ¿Por qué? ¿Dónde se ve sucio? Del pito. ¿Del pito se ve sucio? Es que se me cayó salsa. El pipí. Ay, güey, ya está grabando. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz de estar aquí en un nuevo video con todos ustedes. Y pues el día de hoy, como podrán ver, otra vez estamos en el campo y pues vamos a hacer la tercera parte jugando fútbol. Y en esta ocasión está otra vez Shifian en el canal. ¡Saluda, perro! Ay, no sé si se vio, pero bueno, otra vez, Fifi. ¡Hola! Por ahí anda Jafté. Y acá anda el perro del Javier. Bueno, pues ahora nos vamos a cambiar y todo para jugar chido y nos vemos en un momento. Bueno, pues ahora vamos a estar haciendo un poco de cote y todo eso con los compas, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de desmadre. A ver qué sale, ¿no? A ver qué chingaderas hacemos, pero bueno. Los veo en un rato más. Te voy a y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.